Vamos a conversar ahora con alguien que tiene una fuerte mirada en lo económico, pero que tampoco le escapa el bulto a lo político. Lo tenemos en línea, Iván, a Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, José Calero, Iván Damiánovich, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un placer charlar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro. Pedro, como siempre, Agustín, te agradecemos que nos atiendas. Pero queríamos tener un poco tu lectura del momento que estamos atravesando. Hoy hubo un encuentro muy importante donde hablaron referentes clave, que es el Foro Económico de América Latina. Y ahí un poco la tendencia dominante es, bueno, vamos a cuidar y mucho las cuentas públicas. ¿Te da la impresión de que eso es lo que se está pidiendo en este momento histórico? Bueno, sí, sin duda. O sea, el problema es que Argentina está en una situación muy complicada, porque tenemos una situación donde la inflación se está disparando. Nosotros sabíamos que la inflación se iba a acelerar y lo veníamos diciendo, pero está arriba de las marcas de casi cualquiera de los que estábamos pronosticando. Estamos pensando que este año puede irse arriba de 180 o incluso 200%. Y eso implica un salto de la pobreza importante. Hay que ver cómo termina. Y mirás el Banco Central y es un desquicio la manera en que se está... La velocidad en que se está deteriorando el Banco Central es impresionante. O sea, hace un mes tenías la deuda remunerada sobre la base monetaria, estaba en 276%, ahora está en 326%. O sea, la velocidad de destrucción de la economía actual, con el cepo cambiario y con todo este esquema que no funciona, es tremendo. Y por supuesto la desconfianza, porque la devaluación que hizo Massa hace un par de semanas, de 22% en un día, pero con un contexto de cero de confianza, por supuesto terminó saliendo muy mal y se pasó a precios prácticamente enteras muy rápidamente. En un mes y medio se pasa entera. Entonces tenés una situación muy compleja económica y social. Y frente a eso, por supuesto, están las propuestas de la oposición. Te diría, los dos principales opositores, el principal ancla que están mostrando va a ser el ancla del gasto público. Es decir, cortar la hemorragia. Cortar la hemorragia del gasto público, que va a ser por supuesto muy difícil, porque tenés que bajar el gasto público. No podés cortar la hemorragia aumentando impuestos, porque el sector privado no da más. Y al revés, tenés que ver cómo hacer para aliviar al sector privado y bajar impuestos. Pero imagínate que eso implica bajar aún más el gasto. Y eso es un consenso, me parece, en ambos sectores. ¿Cómo estás Agustín, Iván, Damián, lo he dicho? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Iván? Bien. Ahora, de todas maneras, está claro que la situación con la que nos vamos a encontrar el 10 de diciembre, por ponerle una fecha simbólica, digamos, a todo esto, es compleja y requería, en algún sentido, de soluciones de shock, por lo que uno puede entrever de los posibles candidatos que aspiren a suceder a Alberto Fernández. El gasto público, como bien referías, bueno, es una herramienta a la que se echará mano y que llevará su tiempo lograr su reducción con cierta eficacia. O sea, ¿qué otra cosa, si se quiere, qué otra herramienta hay que apelar desde el minuto uno para contener esta hemorragia que vos referís? Bueno, yo creo que tenés que lograr un shock de confianza. Entonces la pregunta es, ¿cómo lográs el shock de confianza? Para mí, la primera semana de gobierno, lo primero va a ser una reducción de la cantidad de ministerios y demás que ya ambos, Patricio y Javier, están hablando de ese tema, o los dos equipos económicos. Pero inmediatamente después, y también es algo que está consensuado, me parece, entre todos, es que mandaron un paquete de leyes al Congreso que implique una enorme cantidad de transformaciones, muchas de las cuales no tienen un resultado inmediato, pero si se aprueban, el conjunto de reformas, va a haber un shock de confianza, porque ahora hay mucha incertidumbre. ¿Qué pasa si gana Javier Milei y no tiene los diputados en el Congreso? Bueno, eso se puede superar en unas semanas, si logran pasar un paquete de leyes, hay un consenso con determinados sectores, tanto de Juntos por el Cambio como del propio peronismo. Y yo creo que la situación va a estar tan delicada que a mí me parece que es probable que se logren los consensos en el Congreso. Viste que cuando la situación está muy delicada, finalmente somos todos argentinos. Tenemos que ver cómo hacemos esto porque no hay una salida fácil, nadie tiene una salida fácil. No, está claro, y me parece, Agustín, que en este sentido, mi preocupación, en todo caso mi inquietud, tiene que ver con esa necesidad tan comprendida, tan bien manifiesta en la sociedad, de poner fin a esta sangría, de poner fin a este proceso inflacionario, sobre todo. Pero entendiendo que esa solución, que puede ser, digamos, un paquete de leyes transformadoras o una fuerte reducción del gasto público, no va a impactar el día después de las elecciones o el día después de la asunción de un nuevo presidente, ¿cuánto tiempo todavía tendrá que convivir la nueva figura presidencial con estos males tan concretos y tan palpables en el día a día de la gente? Sí, y ahí después tenés, vas a tener que tomar una, no se deben tomar decisiones difíciles, ¿no? El que le toque tomar la decisión, los equipos económicos le van a decir, mira, tenés estas alternativas. El presidente, el político, es el que va a tener que tomar la decisión final, porque vos podés buscar hacer una solución tipo B corta o tratar de hacer una solución tipo U. La solución tipo B corta en la situación actual de la Argentina tiene un problema, porque el gobierno actual no solo te deja una inflación alta, sino que te deja una inflación reprimida alta. Es como que tenés un rodrigazo que todavía no explotó. O sea, no tuvimos el Celestino Rodrigo. Celestino Rodrigo, ¿qué hizo? Transparen... Porque el pueblo Celestino Rodrigo quedó su nombre en la historia. Sí, nada. Pero él lo que hizo fue transparentar... Claro, pero él lo que hizo fue transparentar el desastre que había dejado el anterior a Celestino Rodrigo. Entonces dijo, mira, esta situación no más hay que liberar todo. Ahora, si vos liberás todo, tenés un salto adicional, inflacionario importante, porque tenés tarifas retrasadas. Cepo cambiario con un 100% de brecha cambiaria. Pero después tenés el despelote que hicieron con las importaciones, con las siglas y con el hecho de que no les liberan los dólares a los importadores. Entonces ahí tenés un problemón, porque si vos liberás el tipo de cambio, ¿qué pasa con los importadores? Entonces quiebran los importadores. O sea, hay un montón de problemas muy serios que te dejan que si vos querés transparentarlos todos de un saque, es un flor de problema. ¿Querés hacerlo gradual? También es un problema. No es fácil y no sabes si te va a salir bien. Entonces, digamos, vamos a estar... Hay que decirlo... Yo creo que hay que hablar con la verdad, ¿no? La verdad es que la situación es difícil y por eso tiene que haber también una solución política que los políticos día y noche apoyamos al que sea que gane y vamos a hacer las cosas bien, porque la verdad es que no da para seguir haciendo las cosas mal en la Argentina, ¿no? Agustín, este viernes habría un encuentro, que está casi totalmente confirmado, en Estados Unidos, de dos asesores cercanos a Javier Milei. Aparentemente hay mucho interés entre fondos de inversión, bueno, bonistas, de escuchar un poco, bueno, en qué está pensando la libertad de avanza en caso de que se concrete un avance electoral importante en octubre. Entiendo que va a viajar Napoli y va a viajar Darío Epstein, que son dos asesores de Milei. ¿En qué está pensando el inversor? ¿Con qué preguntas te parece que los van a recibir este viernes? Bueno, se me ocurre que van a tratar de mostrar y no van a poder decir exactamente lo que van a hacer porque nadie lo sabe hasta que no sepas qué es lo que vas a recibir. Entonces lo que va a mostrar es toda la filosofía del gobierno de que viene y va a haber una parte que a todo el mundo le va a gustar que básicamente, si vos tomás, por ejemplo, por decir algo, el índice de libertades económicas, tenés 12 temas que tiene que mejorar la Argentina y perfectamente pueden hablar de los 12 temas que tiene que mejorar la Argentina y los paquetes de leyes que van a hacer para mejorar esos 12 temas. Los 12 temas está la solvencia fiscal, está el sistema monetario, está el sistema bancario, el sistema financiero, tenés el tema del rule of law, cómo va a ser con la justicia, que ya hay varias propuestas que está haciendo Javier Millet en ese sentido de darle autarquía a la justicia, que es una de las cosas importantes que miran en el mundo, porque la independencia del sector judicial es uno de esos 12 temas que más miran en el mundo porque es importantísimo para lo que llaman el rule of law, es decir, que te gobierna la ley y no una persona, sino la ley. Entonces eso es también importante. Son temas muy grandes. Después la apertura, digamos, de la reforma laboral, que también es importante, que ahí también hay bastante consenso, incluso con los radicales y con la coalición cívica. Yo veo que se están llegando a varios consensos, sin que más haga el ruido electoral, si mirás por abajo lo que están hablando los equipos técnicos y demás, yo observo varios consensos. No en el tema monetario y cómo salir del problemón de las delix. Ahí hay debate y ahí no se sabe bien porque los costos van a ser muy grandes y además tenés que elegir, el político va a tener que decidir, bueno, quién paga los mayores costos y quiénes no y demás. Entonces, una cosa es la aspiración hacia dónde vas, mostrar el camino. El problema está en la transición, ¿no? Cómo haces esa transición. Y eso es lo que van a mostrar. Y lo otro que le van a, seguramente, tratar de mirar, es, bueno, qué apoyo político vas a tener para hacer las reformas que estás proponiendo, porque son reformas muy profundas. Y esas preguntas me imagino que las tienen todos adentro y afuera. Te pido, para ya ir terminando la entrevista, un esfuerzo sobrehumano. Si nos podés decir brevemente, ¿qué podemos esperar en los próximos dos barra tres meses en la Argentina en términos de presión sobre el tipo de cambio, inflación, recesión? ¿Qué escenario estás viendo? ¿Qué tanto tenemos que agarrarnos a la silla en esta montaña rusa que estamos subidos los argentinos? Bueno, yo creo que ya estamos todos agarrados en la silla, ¿no? Y lo que va a pasar, para mí, es más de lo mismo. Es decir, lo que está pasando ahora es tremendo, porque hemos tenido, posiblemente en agosto, nosotros medimos ya dos dígitos de inflación, en septiembre también vamos a estar cerca de dos dígitos de inflación, se me ocurre que octubre va a andar por ahí también, entonces vas a tener tres meses, estás hablando de inflación de dos dígitos, es muy alta la inflación. Cuando tenés ese tipo de inflación, el riesgo que tenés es que en algún punto se te pase algo más, por ejemplo, que alguien se asuste de los depósitos. Y ahí es donde es muy importante todas las declaraciones de los políticos, no solo del que puede ganar, sino de los que tienen que acompañar. Hay que ser muy cuidadoso con lo que digan todos, porque gane quien gane, hay que apoyar, porque estamos en una república, alguien va a ser presidente, pero después va a tener en el Congreso tiene su responsabilidad también, no es que, ah, ganó el presidente que no me gusta, entonces lo volteo, tenemos que pensar que estamos en una república y en una situación muy complicada, y tiene que salir bien la cosa para todos, ¿no? Y después hay algo interesante que me parece que está buena, porque Nueva Zelanda, Ruth Richardson hizo todas las reformas, la apoyaron, y nunca más ganó una elección, porque como va a ser doloroso todo el proceso, lo probable es que el que haga el proceso no gane la segunda elección. Se sacrifique de alguna manera. Claro, entonces de alguna manera, viste, el que gane, que haga las reformas y come todos los problemas, que lo apoyen para que las haga, que termine su mandato, pero hace muy difícil que lo renueve, porque a menos que tenga realmente un éxito tremendo, pero en la situación actual, digamos que es difícil, porque partimos de una situación compleja, muy compleja. Yo soy optimista, yo soy optimista porque creo que la buena noticia que no me gustaría cerrar solo con estos tres meses, porque los tres meses son horribles, pero la buena noticia que yo les veo es que el potencial que tiene Argentina es fenomenal. Si vos haces las cosas bien, hay tanto que se viene haciendo mal hace tanto tiempo que la salida termina siendo una B en el sentido que la recuperación es rápida y la recuperación puede ser rápida y sostenible en el tiempo. Si haces las cosas bien, Argentina tiene que empezar a crecer al 6 o al 7% anual. Es lo que yo debatía en algún momento con Alfonso Prat-Gay que él decía que quería que crezcamos al 3% con Macri. Si partís de ahí, ya estás mal, porque los países que hacen las reformas crecen al 6 o al 7% anual durante décadas, porque tenés que alcanzar a los otros países. Y ese proceso de crecimiento rápido te cambia toda la forma de ver el mundo, porque los chicos encuentran trabajo, porque los empresarios encuentran negocios que se van multiplicando, la riqueza crece, y entonces te encontrás que los recursos fiscales también crecen porque vas creciendo la torta. Entonces salís de este tema de una Argentina cada vez más chiquitita y empezás a una Argentina que crece. Agustín, la última, causó bastante revuelo entre la gente común, la gente que tiene ahorros, que tiene depósitos. Esta advertencia de Sergio Massa de que el plan de Milay no cierra si no es con un nuevo plan Bónex, ¿ese riesgo existe? Bueno, con cualquiera existe ese riesgo, porque el problema que tenés es que vos tenés con la... Por ejemplo, hablamos de la globalización hace... Yo hablaba de la globalización en la época donde estaban las Levacs todavía, que estaba Sturzenegra. Pero en aquella época vos tenías los pasivos por un lado, pero tenías las reservas del Banco Central como activos. Ahora se patinaron los activos. Entonces, el agujero es grande y cualquiera que va a enfrentar el tema va a ser qué hacemos con las Levacs. Las Levacs, yo creo que hacer un plan Bónex me parece una muy mala medida porque estás nuevamente confiscando de alguna manera los depositantes. Vos tenés que hacer al revés, tenés que ver cómo capitalizo al Banco Central para evitar hacer eso. Es el programa que, por ejemplo, propone Emilio Campos está pensando en cómo hago para capitalizar al Banco Central y recuperar los activos esos que muchos dicen esos activos valen cero. Es decir, ¿saben qué? No valen cero. Vamos a hacer que, efectivamente, las letras intransferibles que tiene el Estado termine por pagarlas. Por supuesto, eso requiere tiempo porque tenés que primero sanear todo el Estado argentino. Pero reconocer que valen, no decir que no valen cero, entonces empezar a buscar un sistema para que eso tenga valor. Pero eso requiere tiempo y demás. Entonces, hay opciones, pero de ninguna manera la de Javier Milei es la que está proponiendo eso porque justamente está diciendo que estoy tratando de hacer lo contrario, estoy tratando de ver de qué manera recapitalizar el Banco Central para, si él dice después cerrarlo, es porque primero lo tenés que recapitalizar para permitir que esté, poder cancelar activos compasivos. Agustín, me quedó solo una duda, porque hablaste de inflación de dos dígitos pero no la estimación de ustedes para agosto, ¿cuál fue? La estimación de esta fue 10,7, de hecho estamos entre los más conservadores porque otros están optimistas. Estamos, nos han dicho que estamos optimistas. Gracias, gracias por este largo análisis que, bueno, no cediste tanto tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo grande. Ahí estaba el economista Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso.